Gracias Señor por darnos tanto, dice por allí un canto, por la vida, por las aguas, por los animales, tanto. Gracias por el firmamento, gracias por papá, mamá, hijos, gracias por la bendición laboral, gracias por el estudio, gracias por este amanecer, atardecer, anochecer, no sé por qué, no sé a qué horas ves este programa. Gracias Señor por esos seres queridos, maravillosos que tú has puesto a nuestro lado para ser felices. Gracias Señor por la vida, por la salud, por todas las oportunidades que tú nos vas dando día a día, por todos esos seres hermosos que pones en nuestro camino para darnos luz y llenarnos de esperanza. Hoy en este día ponemos a tus pies y en tus manos, todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, todas esas situaciones apremiantes que necesitamos en este momento y que si es tu santa voluntad, estamos seguros, tú nos las vas a regalar. Amén. Señor, hace tiempo no te busco, no hablo contigo, me he olvidado de ti y aunque hablo con muchos a mi alrededor, siempre queda en mí un vacío interior que no logro llenar. Háblame Señor, toma la iniciativa si no vengo a tu casa, si no me postro ante tu presencia, si no busco tu santuario. Háblame Señor, que tu siervo escucha, ¿qué quieres de mí? No permitas que me aparte de tu presencia. Si no encuentro las palabras en mi oración, genera el diálogo sencillo y simple que no siente a la misma mesa. Quiero hablarte Señor, contarte mis cosas, saber de ti y que tú sepas de mí, hablarte con la confianza de los amigos, pedirte y agradecerte con el abandono del hijo, alabarte con el corazón de quien se siente creado por ti. ¿Dónde estás, amado del alma? Concertemos la cita, no me dejes caer en mi propósito, que no deje de hablarte, que no deje de buscarte. Enséñame a orar, pues sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y escucha este tema espiritual que te quiero insinuar hoy tan bonito, acerquémonos confiados a Dios. Eso es hermosísimo. Uno, acerquémonos. Dos, confiados. Tres, ¿a quién? A Dios. Hebreos 4.15.16. El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que como nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado. Por tanto, acerquémonos confiados al trono de nuestro Dios para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿A quién está haciendo referencia al texto bíblico? A Cristo. Él es el sumo sacerdote. Pero escuchen este dato. El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad. Él conoce tus debilidades. Él sabe de qué estamos hechos. Porque miren lo que dice el texto. Porque como nosotros ha sido probado en todo, absolutamente en todo, excepto en el pecado. Pero vamos entonces aquí a lo bonito. Miren, por tanto, acerquémonos confiados al trono de nuestro Dios para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Acércate a Dios con confianza, con amor. Él conoce tú que necesitas. Él sabe cuáles son tus intenciones. Él sondea tu corazón. No te dé miedo acercarte al trono de la misericordia. Ese título no lo doy yo, lo da la carta a los hebreos. Es que Dios es misericordioso. Es que Dios es amoroso. Es que Dios es tierno. Entonces, cuando tú te acercas a Él, es para recibir de Él lo que es Él. Puro amor, pura misericordia y pura ternura. Pero también de aquí se desprende un reto muy importante. Y es que también nosotros seamos misericordiosos. Si Él es contigo misericordioso, yo soy misericordioso con los que me rodean. De manera especial con los más necesitados. Dios te bendiga, Dios te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.